011-4633-7564 Y estamos hablando de Diego Armando Maradona, estamos homenajeándolo y también encontrando algunas respuestas, es por eso que recibimos al doctor Claudio Santamaría. ¿Cómo estás Doc? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y en este primer aniversario, ¿podríamos repasar un poco las causas y un poco todo el tema médico de Maradona? Mira, Diego tenía un corazón muy agrandado, lo habían operado porque se había dado un golpe en la cabeza, tenía un hematoma subdural que estaba bajo las meninges, y la verdad que debería haber continuado, internado, y con una mala decisión médica, familiar, ahí eso lo está dirimiendo la justicia, y una internación domiciliaria que no tenía, eso sí lo comprobó la justicia, los elementos necesarios para la atención que requería un paciente de alto riesgo. Diego tenía una cardiopatía dilatada, un corazón más grande, tan grande que era el doble del tamaño normal. Bueno, lo habían atendido por el tema que tenía de su hematoma, lo habían atendido y lo estaban tratando psicológica y psiquiátricamente, porque él confesó su adicción a las drogas, y en la última etapa tenía una adicción al alcohol muy importante, pero lo que no pudieron prever su problema cardíaco, no fue tratado de eso, y terminó muriendo por una patología cardíaca en un lugar donde no había ni nadie que lo reanimara, ni equipos de reanimación, ni una ambulancia. Se pueden hacer internaciones domiciliarias, siempre y cuando que vos cuentes con los elementos necesarios para la patología que tiene el paciente, cosa que en el caso de Diego se demostró que no estaba armado. Claro. Ahora, ¿se lo trataba, él tomaba alguna medicación coronaria? No, las pruebas que hay ahora en la justicia y la que llegó la autopsia que le hicieron, reveló que no estaba tratado con ninguna medicación para el corazón. Sí tenía medicamentos por su problema para dormir, por su problema para la adicción al alcohol, pero no tenía ni protectores gástricos, ni ninguna medicación que tratara. Había sido tratado, por eso la gente donde lo operó, los profesionales donde lo operaron, no habían recomendado la internación domiciliaria. Vos hiciste una muy buena introducción, Diego era una persona compleja, pero la verdad que no fue cuidado y de hecho murió solo. Los relatos que cuentan los enfermeros que los cuidaron y lo que trascendió y probado en la justicia, las últimas horas de Diego murió solo, sin controles y sin la asistencia y sin atención cardiológica. Es cierto que él había echado unos médicos, pero la verdad que cuando un paciente... Diego, porque lo que pasó con Diego no tiene guancha atrás. Uno puede tener en la familia a alguien que, por su adicción al alcohol o a las drogas o por diferentes patologías psicológicas o psiquiátricas, no se deja atender. Y ahí la responsabilidad de los familiares, los que están cerca, pedir una intervención y a pesar que el paciente se puede negar, la verdad que no hay que dejarlo solo. Son situaciones muy complejas. Yo trato de ver lo positivo y de aprender para que nadie en su casa repita esta situación tan dolorosa. Claro. En las últimas horas, Nelson Castro, que está realizando una investigación muy profunda, denunció que el cuerpo de Maradona está enterrado sin el corazón. Ahora, ¿esto es algo que puede llegar a ser habitual? ¿Que esto se realiza, por ejemplo, cuando hay causa judicial de por medio? ¿O esto es una situación atípica, Doc? No, mirá, esto es una cosa habitual. Pero, en el ambiente médico sanitario le suena horroroso para la familia. Divulgar una cosa así es común que cuando uno hace una autopsia, cuando tenés una muerte dudosa, se extraen órganos en forma completa o segmentos para su posterior estudio. Vos hacés la autopsia, ves el cuerpo, los órganos, sacás muestras. En el caso de Diego, como la muerte fue producto de un problema cardíaco, se extrajo el corazón, eso se manda a estudiar y es habitual. Solo que decirlo así, yo me imagino para la familia que escucha o la gente que lo quería a Diego como ídolo del fútbol, es muy fuerte. Es una cosa habitual. Vos para poder estudiar y llegar a saber la verdadera causa de muerte, tenés que tomar muestra de los órganos o a veces sacarlos en forma completa y después entregás el cuerpo a la familia para que puedan hacer una sepultura digna. Pero es una cosa habitual en la práctica médica para tener pruebas y saber exactamente qué pasó. Si no, no podríamos descubrir nunca la verdadera causa de muerte. Claro. Si a Maradona le hubieran dado medicación coronaria, si este tema del corazón hubiera sido tratado con esto que recién nos explicaba, Doc, de que sabíamos que Maradona, luego supimos que tenía el corazón del doble más grande de lo normal, ¿hubiera podido tener una calidad de vida que le haya prolongado la vida, digo, más allá de los 60 años? ¿Pudo haber vivido más si estos temas coronarios hubieran sido tratados como corresponde? Mirá, es una pregunta difícil. Yo no lo sé. Lo que sí sé sin duda es que Maradona hubiese necesitado una atención médica de equipamiento que si hubiese tenido el evento que tuvo, el edema agudo de pulmón, el trastorno cardíaco, y hubiese estado en un hospital o en una internación domiciliaria que tuviera un desfibrilador, que es la descarga eléctrica, algo para intubarlo. Cuando llegó la ambulancia, eso, Diego, hacía mucho tiempo que estaba muerto y por eso no lo pudieron reanimar. De haber estado en un lugar adecuado, sanitario, hospitalariamente, hubiese tenido una chance. No sé si su corazón hubiese resistido si hubiese estado tratado. Eso nunca lo vamos a poder saber. Creo que lo que tenemos que hacer todos es darle la máxima posibilidad. Y eso Diego seguro no lo tuvo. Doc, enseguida hablamos un poco de coronavirus y este peligro de las variantes, las deltas, los rebrotes y demás. ¿De acuerdo? Sí, te voy a contar algunos temas exclusivos de la provincia de Buenos Aires que tuve acceso. Con todo gusto, Sebastián. Enseguida lo divulga el doctor Claudio Santamaría.